Bueno, Ilia en realidad no está casada, pero hace un año está de novia, también diríamos una pareja interracial, porque tú eres colombiana y él es coreano. Yo soy colombiana de raza negra y él es colombiano, como decimos, de raza amarilla. De raza amarilla. Sí, sí, sí. Así que bueno, y se conocieron porque tú le dijiste a tu entrenador que te dolía algo, que yo no sé cómo a ti te puede doler nada. Don Francisco, cuando uno hace mucho ejercicio, a veces salen unos dolorcitos. Y él me dijo, bueno, te voy a presentar a un amigo, pero nunca con la intención de tratar de juntarnos ni de que tuviéramos una relación. Simplemente me hablaba muy bien de sus capacidades como fisioterapeuta. Él es coreano-americano. Él es coreano-americano, sí. Y creo que es medio timidón también, porque los coreanos son tímidos. Bastante tímido y bastante reservado en Francia. No ha sido fácil. Así que el entrenador los presentó. Él nos presentó, estábamos en un restaurante comiendo, nos presentó y hubo click desde el primer momento. ¿Qué significa click desde el primer momento? Click, como química. Ah, ya, porque uno no puede saber. Click puede significar tantas cosas desde el primer momento. Hubo química. Así. Es verdad que tú lo viste y dijiste, ¿quién me mandó este ángel del cielo? ¿Dónde estaba este hombre que no lo había visto yo antes? La verdad es que tú como que se insinuaste más a él que él a ti. No, tampoco. No, 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 no. No, ahí hubo mucha química desde el principio. Cuando yo le dije a mi entrenador, él me dijo, oh, también tú le gustas a él. Entonces empezó a bromear y lo puso a él en una mala posición, porque bien tímido que es, don Francisco. A ver, ¿cómo es esto? Quiero entender bien. ¿Ya lo puso en una mala posición cuando le hicieron click? No, porque mi entrenador le empezó a decir cosas de que invita a salir y por qué no le habla, si no sé qué, y el otro se ponía rojo cada vez más. Y entonces, pues, yo le di una ayudita. Bueno, ya las familias se conocieron, porque tú lo llevaste a Colombia y él te llevó a Nueva York. Así es. Pero es la primera vez que lo presentas en la sociedad televisiva. Así es. El nombre es Eugene Young. Eugene Young. Él no habla español, así que él apenas le dije el nombre, va a entrar. Aquí está Eugene Young. ¡Pali, pali! How are you? ¿Cómo está usted? Muy bien. Junto a saludarlo. Hello. Siéntese Eugene. Have a seat, please. Thank you. Me dijeron que primero hablar en español. The Tony, that I have to talk first Spanish. Okay. Y después hacer la traducción, and then to make the translation. That's more difficult for me. Más difícil para mí. Pero no importa. For how long are you together? ¿Cuánto tiempo que están juntos? About one year. Más o menos, un año. Sí, sí, una año. ¿Esto fue amor a primera vista? ¿There was love on the first side? Definitely instant chemistry, right off the bat. Hubo química inmediatamente, dice. And then shortly after, love. Y un poquitito después, ya amor. Permítame la pregunta. Excuse me the question. Okay. ¿Qué es lo que le gustó de ella? What did you like about her? No me lo haga sentir mal. Obviously, she's very beautiful. Muy bonita. Right off the bat. And then, you know, she's very intelligent and smart. Muy inteligente, lista. Yeah, and then, you know, we had a lot in common. Y tenemos muchas cosas en común. Lo pasamos bien. Lo pasamos muy bien los dos. Yeah, but then as I got to know her, you know. Después que la conocí un poco. She has just such a big heart. Ella tiene un corazón tan grande, I can't see it from here. Lo puedo ver desde acá. Bueno. Yes, yes. Yes, yes, claro que sí. Estamos muy contentos. Y tú no has dicho nada, Ilia, porque te vamos a preguntar a ti, porque las mujeres que están viendo el programa, muy especialmente, se preguntarán, como hay tanto coreano en tanta parte, ¿qué tienen de bueno? Como son tanto, ¿verdad? Claro. ¿Qué tienen de bueno los coreanos? Le voy a decir una cosa, don Francisco. Creo que he encontrado una persona supremamente leal, una persona discreta, comprometida con sus principios, comprometida con su familia y comprometida con su pareja, sobre todo. Y esas son de las cosas más... Es muy disciplinado. Me encanta que es disciplinado con el ejercicio, con la alimentación, con todo en su vida. Todo en su vida. Para todo él tiene mucha disciplina. Y eso me gusta porque yo también soy una persona muy disciplinada. ¿Cuál es la mayor diferencia? Porque son dos razas distintas. Esta raza oriental, contigo, asiática. ¿Dónde dirías tú que está la mayor diferencia? Definitivamente yo creo que en la manera de cómo expresamos los sentimientos. Yo soy mucho más abierta, siempre lo abrazo, lo beso, soy mucho más alegre. Obviamente... Parece que me se atendió porque hizo así. Pero ellos son mucho más... Ellos expresan su compromiso y su amor de otra manera muy distinta. No son mucho de abrazar y de besar y de tocar. Déjeme preguntarle a él, entonces. Let me ask you. ¿Cuál es la mayor diferencia en estas dos culturas? ¿Cuál es la mayor diferencia entre nuestras dos culturas? Bueno, en mi cultura... Primero, en mi cultura... El hombre camina delante de la mujer. Y aquí. Aquí, I have to open up the doors for her. Aquí, al revés, nosotros le abrimos la puerta a la mujer. Ella siempre está delante. Siempre tiene prioridad. Pero no, growing up, you know, I think she just is a lot more... The way she expresses her love and her affection. Ella es mucho más abierta como lo que dijo ella en demostrar su cariño, su afecto. Pero cuando yo nací, mi familia... A mi familia... A mi familia... Yo quiero a mis padres, mis padres me quieren a mí, pero nuestra manera de expresarnos era diferente. Y le voy a contar una cosa. Sí. Y le voy a contar una cosa a don Francisco. Cuando yo iba a conocer a sus padres... Cuando, ya. Para mí era... Si iba a traducir en español también. No, no, si estamos bien aquí. Estamos, estamos hechos ya. Ahora don Francisco empieza a hablar coreano. Que cuando conocí a sus padres, tenía mucha curiosidad yo de cómo los debía saludar, para no faltar al respeto. Obviamente son dos personas mayores y yo quería saber cómo los tenía que saludar. Le tuve que preguntar... ¿Gamsabida? 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 Y le tuve que preguntar a su cuñado, el esposo de su hermana, que es egipcio. Ah, ya. Entonces, digamos que él abrió la puerta para una nueva cultura en esa familia. Entonces, el saludo... Con sus padres, ¿verdad? Con sus papás. ¿Tienes planes futuros con ella? Esa es una pregunta que me pidió ella que te hiciera. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Es tu cumpleaños. Este ya se aplatanó el coreano ya, ya sabe cómo contestar, me parece muy bien. Ha aprendido muy rápido, ¿no? Claro.